Hola amigos del Shuffle, pues hoy me vine a tomar unas clases particulares de pole dance aquí con la instructora Diana Pardo. ¿Cómo estás Diana? Muy bien, muchas gracias, encantada de tenerte aquí para una clase. Estoy un poco preocupada, oye, pero explícame un poquito de qué se trata el pole dance. Bueno, el pole dance ahora es un deporte que se realiza en una barra vertical. Antiguamente, pues esto se relacionaba con los table dance, ¿no? Porque sí tiene por ahí sus raíces y sus orígenes, pero ya ahora que se ha tomado como un deporte, más bien involucra la parte del baile, yoga, acrobacias. Entonces es un conjunto de disciplinas que te ejercitan de una manera muy diferente a cualquier otro ejercicio, porque aquí estás cargando tu peso. ¿Pero qué te parece si, pues empezamos? Sí, vamos a cambiarnos entonces para la clase. Tiene la parte esta de baile un poco la sensualidad de los movimientos ondulantes y esto de lo que era antes el table dance, pero pues ahorita ya cambió completamente. De hecho, hay muchos campeonatos aquí en México, estábamos haciendo las cuentas, y más o menos hay alrededor de 30 competencias al año. En los siguientes Juegos Olímpicos viene el pole dance como deporte de exhibición. La mano externa va justo arriba de la que ya tienes ahí. Y voy a cerrar los codos. Ahora, lo que necesitamos hacer es cerrar y presionar el pole hacia el piso. Eso va a crear, exacto, como ahorita te levantaste, y rodillas hacia los codos vas a llevar. Eso, perfecto, y baja. Ay, me resuelvo. Ves el proceso, por ejemplo, de una alumna que llega a la clase de pole dance y siempre, aún las mujeres, el tabú. Ay, me voy a subir al tubo, y qué les voy a decir a mis amigas, y a lo mejor cómo le cuento a mi esposo que voy a empezar a las clases. Y empiezan a venir con ese miedo, con ese miedo de, no, yo quiero hacer mayones, no quiero ponerme short, es que no quiero enseñar, ¿no? Es que, ay, la celulitis y todos esos prejuicios. Empiezan a ver de lo que realmente se trata, les empieza a gustar, empiezan a convivir con las demás chicas que también hacen en el pole dance, y poco a poco, pues ya, ok, ya me pongo el short. Ah, pues ahora más chiquito, porque realmente el que uno tenga ropa pequeña en el tubo es porque necesitas la piel para adherirte. Cualquiera lo puede hacer. Vienen aquí, empiezan a desarrollar nuevas habilidades, que a lo mejor en otro ejercicio, no porque sean fuertes, no sé, voy al gimnasio y estoy súper fuerte, no te va a ayudar. Los hombres que llegan súper musculosos, a veces nos ven y, pero es que se ve súper fácil lo que haces, lo voy a hacer, no pueden. Bueno, yo entiendo que la seguridad tiene mucho que ver lo que aporta, pero también debe ser bastante atractivo para tu pareja verte, por lo menos por el concepto que se tiene que es de un table, o sea, verte pues haciendo malabares en un tubo, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? Sí, o sea, a los chicos les llama mucho la atención y cada que ven a una mujer en el tubo es como, guau, pero sobre todo porque está la parte del tabú y la parte del table y entonces siempre es como sexy una mujer en el tubo, ¿no? Pero además de decir, oye, es que es súper fuerte, pero se ve femenina, se ve bonita y el truco del pole es hacer que todo se vea como muy fácil, aunque por dentro estés así como sudando de, ay, no puedo, no me estoy aguantando. Nosotros somos Dragonfly Pole Dancers, tenemos cinco sucursales en el DF, tenemos en la Colonia del Valle, en Copilco, Pintavista, San Rafael y las Águilas, todas las mesas que nosotros tenemos son certificadas, nos pueden encontrar en el Facebook en facebook.com diagonal dragonflypoldancers, la página www.poldancers.com.mx o en el correo info arroba poldancers.com.mx Perfecto, pues muchas gracias, de verdad se los recomiendo, estoy muy cansada, pero estuvo padrísimo, me divertí mucho y yo voy a venir. Aquí me van a ver pronto los que vengan. Yo soy Betsy Roy, soy sexóloga y los veo en la siguiente semana. Nos vemos.